Pues nada, estamos a 22 de abril del 2021 y aquí seguimos con la tarea. El tiempo está muy triste, está muy mal el tiempo, va a llover de aquí a nada, pero bueno, tienen que comer. Los pobrecitos no tienen apenas comida, nada. Aquí a lo mejor algo, un poquitín ahora estamos en primavera, algún insecto, una semilla, pero los gorriones de Madrid Centro, en la Puerta del Sol, los del Asfalto, ahí no tienen absolutamente nada. Estos tienen otro lustre, se ve rápidamente en el plumaje, porque a ver, los damos de comer a diario y se nota bastante, vamos, pero los otros dan pena el plumaje que tienen. No sé ni cómo sobreviven, cómo viven. Vamos, chiquis. Vamos, chiquis. Vamos, chiquis. ¡Está bonitos! ¡Vamos! ¡Está bonitos! Son preciosos y agradecidos. Vamos, chiquis. Vamos, chiquis. Vamos, chiquis. Transmiten una energía positiva que, vamos, son agradecidos. Bonitos. En el suelo no se le puede echar la comida porque se lo comen las palomas. Las palomas es el rival más directo que tienen. Dicen de las cotorras. Al que diga eso no tiene ni idea. La paloma es el rival de gorrión. El que le desplaza. Y se come toda su comida. Vamos, la poca que hay. Muchas gracias. Gracias.